¿Parrill? ¿Para qué es la parrillera? Leona parrillera Ah, para la piscibir y la parrillera Sí, es cierto ¿Cómo estás, pendejo? Oro 1 La Aria en el fleco Oro 2 ¿Tú antes jugabas a Leona, no, Conker? La tengo en maestría 6 Y Sorakita también la jugaba ¿Y a la Aria, no? Aria, Soraka, Leona De soportes esos Nautilus Pero con Leona es con la que más se revientan las chidas, güey Oye, pero ahorita ya tiene cada quien definido su rol, ¿no? Porque, por ejemplo, Nero estaba en la jungla Tú estabas en el mid Yo estaba en ADC Ajá Y ahorita ya todos quedamos al revés Tú quedas de En Top Nero Yo de soporte ¿En dónde? ¿De qué? ¿De qué hablas? Yo los roles que ganamos al principio de cuando jugábamos Ya de ahí me fui de mid, no fui a soporte Después jugaba por jungla con Warwick Ajá Yo empecé en midliner Ajá Ahí y Yongo Ahí me fui a los dos bot Pero creo que ustedes no pueden jugar ¿Eh? Luke Smith Me acuerdo que jugabas a Luke Smith con un chingo de lag Y aventabas tus habilidades así desde antes ¿Para qué puto? Las predecía, güey Puro predito Ajá Por el lag, güey, que no veía Yo lo veía a jugar y decía No mames, sácate la chingada Estás pendejo ¿Cómo puede jugar así? Cuando iba para allá, güey Así lo veía a jugar Y decía No mames, puto, juega toda esta blaga De pinches monas se barrían, güey Ahí en el juego De aquí para allá Güey, pero ganabas, güey No, es que este, ¿te acuerdas, güey? Que cuando tú descargaste este Te dije Ah, es como el que yo juego en Jugaba en la En el En el iPad de los morros Ajá, ya ves que en el iPad había uno Sí Ajá Heroes of Chavos Ándale Ese, güey Sí, ya descargué este Y tú me dijiste Oye, ese es el mismo Y yo te dije No, y tú me dijiste Sí, ya lo vi Y dije Ah, no mames Sí, sí, es el mismo Ajá No puedes a jugar ashe Por eso ya sabía Más o menos, güey Porque no puse a jugar esta madre Van a bajar a su jungla O no Para subirme No me vas a hacer la de pedo ¿Van a hacer la de pedo? No está la Ari Ni el otro, güey No Tú vete a tu carrera ¿Qué pedo con este pitufo? ¿Por qué se ve tan pitufo, mi amor? Se ve bien pitufo No oír donde quiera ¿Qué? 30 segundos para los súbditos Gritaré, me voy a matar Gritaré, me voy a matar, güey Soy un niño, soy un niño Mira, me voy a matar, güey Me voy a matar, güey Ya pues ya ni hice nada No parece El del perro está bien chido Los perro Que va corriendo en la playa Se brinca y da una vuelta al punto La pitzota que trae esa mona Se ve bien chida Creo que ya valió pitufo La partida ¿Por qué? Pues nos hace Juan ¡Ey, los de la puta se llena! ¡Ey, los de la puta se llena! Para no perder el tiempo, güey Porque me caga estar perdiendo el tiempo Ay, me despierto Me tiró un pinche desimatador Calma, tenar ¿Cómo eres castrosito, güey, puto? Puto gato castroso, güey ¿Qué le hago con su puta? ¡Nya! 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 Es un puto Gennar Yo pensé que era un pinche... ¿Cómo se llama el otro? ¿Quién, güey? El otro gato ¿Yum? ¿Rubble? Tiro de pernas ¡Fenamundo! ¡Fenamundo! Me voy a matar wey ¿Ya aventaron el grenade? No, dice que ya viene el ARRI Es el primer AI del ARRI Me muero No mames Ayuda 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 Es la mamada No mames anda bien bravo detras de mi wey Le ha de haber cagado que lo matara tan temprano un mundo No mames se me taquio Acabusa la verga Ayuda Iba a tirar flash Vamos a la verga Asesinato doble Asesinato doble Nooo Muta madre Muta madre wey Se acabo wey Se acabo wey Ya se convirtio Ya no tiene ARRI este pendejo No No Tienes No 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 Estas muertísimo, ¿no? Tienen una plaquita a ver si alcanza Creo que ya tenía TP mundo Esta madre No, se va a morir el gordo No Ay cabrón Tiré la chapa al otro lado Ah caray Ya se convierte otra vez el pendejo No se guarda No se guarda No se guarda la desaparación He visto muchos nar que se la guardan Ya se convierte cuando te van a pelear Yohana, no mames Te dejé ver Si pendejo Me pide perro No mames, no ¿Por qué lo sigues? Es que si no es que entra el último Todavía lo tienes Ya todo lo ha matado ¿Cómo que? Podría ir por el heraldito ¿No crees? No, ya salió No, ya salió No, no, no No, 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 no No, ya salió No, ya salió No, ya salió ¿Para qué te vas a encontrar este wey? ¿Me avisaron wey? Acá está, acá está alguien aquí, alguien aquí wey, déjenlo ahí abajo y vengan aquí a ayudar Ahí está Jax Mundo, ir donde quiera Qué pedo, y ojalá, ¿por qué te estás regresando cada rato? Es que se me... Mundo, ir donde quiera Se convierte otra vez en el idiota Me dan ganas de escribirle wey, aguántate de convertirte ya cuando me vayas a pelear, pero ne Poniendo una violada a la pobre del área No mames, tenía ventaja de 4-1 No, esto vuelve tan fuerte, ¿no? Ya, vamos a abrir Ya, vamos a abrir No me gusta, no me gusta por aquí tan cagado que tengo al nar y va a valer pito esto porque mamon estoy yak victory voy 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 ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Un enemigo de su madre! ¡Jajaja! ¡No, no está re extendido! ¡Asesinato doble en el hijo de nuestra puerta! ¡Aquí! ¡Ya no tengo cuerpo! ¡No me hagas bichas! ¡O alto! ¡No me hagas bichas! ¡No me hagas bichas bichas! ¡Nos atentos! ¡No me hagas bichas! Tengo que comprarme apariencia Un golpe y me muero yo No, esta al tope 8-2, aquí se alaba 9-2, aquí se alaba 9-2, aquí se alaba 10-2, aquí se alaba 15-2, aquí se alaba No creo que tenga ¡Gracias! 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 ¡No mames! Que van a ir por eso No le quiero de aquí No, Diana arriba Diana viene Quitó mi ward, ¿verdad? De balón Deraldo No, el Deraldo Es que tiene uno en el Deraldo O se caducan también estos Ahí a huevos sí lo quitó Pues adiós a top también Ya con esta pendeja Ahí viene, ahí viene, ahí viene No, 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 no Me bajaron que si eres esa pendeja Acá arriba, no mamen No, hasta acá No, no estoy viendo Ciudadfa No, no, es que wea Qué pedo acá arriba, pues Puta madre Qué onda hasta la puta base, güey No, mato a ella, te mato a ti, puto Tch, da madre Mundo, ir por aquí No, mato a ella, tú nada más Vete, 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 se va a cargar nada El pentejo me alejó de ella Buena mundo Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete, 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 vete No te mares, no te mares, no te mares Vete, vete, vete Va a venir el Jax y nos va a matar a los doce, vale ver La fiesta, wey, no, no Es que ni siquiera me pingueaste, Drago Uy A ver, tiraron a R a ese puto y me matan Cuidado y les van, eh, por jungla Ah, pues son ese par de pendejos Y te va para abajo No, no le peleen sin mi Ha muerto un enemigo Vamos, 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 vamos Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá van a venir la barra Uno va a querer poner un guarda aquí Van a querer un guarda, espérate Van a querer poner un guarda aquí ¡Está muerto! Ahí está, ahí está ahi esta, ahi esta Diana, ahi esta Diana le voy a tirar hacia aca hay una no mami te hay que hacer el este el este quien? ahi pero esta fed la el varon pero no falta la Diana no 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 que van a hacer varon o dragón? dragón me convenio a peleen sin putas mi no no estas muerta buena 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 me juro me juro me juro varon no no mames que bueno que caí en la ulti de ese pendejo porque si no me hubiera valido a pegue si el pendejo me ayudó a curarme no 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 hasta que salga Diana Ya agarro el hilo ari Cuidado y te van todos AAAAAAAAAAAAAA Pues ya no hay nada, que hacemos? Mundo, ir por aquí No hagas nada 1500 Voy a parir por la pinche Warmon de una vez No mames, yo me iba a hacer Warmon ahorita Vamos, vamos, vamos Corre, corre Que perro Que perro Que perro Que perro Que perro Tu estás muerta, hija de puta Que perro Que perro Que perro Que perro Que perro Que perro con este punto brinque no mames espete para atrás de mi no mames cuidado 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 que no trae ulti cuidado que no trae ulti no mames lo que cuide ahhh le estoy diciendo que ya nos vayamos por una chingada ahhh le estoy diciendo que ya nos vayamos por una chingada dos míticos sonido 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 No, no, que... Ay, no mames, era uno de los infiernos. Antes que ya eran antes. Vamos a venir para acá. Deja estar... Cuidado eh, cuidado con la... Con la puta de Ana. ¿Qué le hicimos? Se los acaba de llevar la chicada. 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 Chínganlo ustedes, chínganlo ustedes, acá está Yax Chíngate Chíngate Yo tengo en camise no van a dar, esta Puta diana Cfff punishment Gracias.